Bueno, acá estamos en la imprenta Singer, donde nosotros trabajamos hace 26 años y resulta que hoy entramos, vinimos a trabajar como todos los días y resulta que está todo cerrado y sin explicaciones. ¿Pudieron hablar con alguno de los dueños? ¿Se sabe qué fue lo que pasó? Ahora en este momento no, en este momento no, acá nos ven en la calle. Así que, bueno, hacemos público esto para que se sepa que nos quieren dejar en la calle como nada, como trabajar 26 años con ellos y venir acá y dejarnos así, indignantes. ¿Ustedes qué tareas hacían en la imprenta? Y todo, todo, porque él era guillotinista, aprendió a trabajar en las máquinas y que era impresor, era guillotinista, encuadernador, cocedor, lo mismo que hago yo y él estaba en la parte de diseño. ¿Alegó algo la empresa? ¿Dijo por qué tomó esta decisión de cerrar y dejarlos en la calle? Ellos dicen que no tienen plata, que éramos muy caros, pero, viste, nosotros estábamos por el convenio de trabajo, cobrábamos lo normal, viste. Y nos tenían la mitad del recibo en blanco y la otra mitad en negro, o sea, estábamos la mitad en blanco y la mitad en negro. Y los otros que hayan cerrado, no importa, pero lo que queremos nosotros es que nos paguen, que nos den, no nos deben el mes, nos dieron una parte, nos largan como una rata, como que ni nos conociera, no dan la cara, el hijo está encerrado ahí arriba, ¿por qué no sale? Veíamos que los vecinos también hasta están sorprendidos y comprometidos con lo que les pasó, que se sorprendieron. Sí, por ejemplo, un vecino de acá, sin dar nombre, pero él el día del feriado me fue a avisar a la casa que estaban cambiando la cerradura. Y yo le digo, va, dije que no podía hacer nada, si no te dejan entrar, que voy a los pechazos. Lo único que queremos es que den la cara y que paguen, si tenemos 30 años, no le podemos regalar los 30 años, lo que queremos es que reconozcan que nos deben, que tienen que pagar, nos deben el mes, nos deben las vacaciones, no nos dieron una liquidación, ¿me entendés? Nos dejaron como perro en la calle, como perro. ¿Cuántas personas eran las que trabajaron acá? ¿Ustedes tres? Somos nosotros tres. Somos nosotros tres. Nosotros tres. ¿Ustedes han ido a la justicia, han ido a la policía, han ido a la Secretaría de Trabajo? Nos hemos estado, sí, un poco asesorando, porque más o menos veíamos cómo venía la mano, pero jamás pensamos que nos iban a traer este maltrato y destrato, digamos, como por parte de ellos, digamos, nosotros tenemos familia, tenemos chicos estudiando, tenemos cuentas que pagar y nos largan prácticamente en la calle sin nada. Entonces, no dan la cara, ¿no es cierto? Y este destrato, yo pienso que no nos merecemos, porque son muchos años trabajando. Y hoy por hoy él nos dice, no tengo plata, si quieren hágame el juicio y no tengo nada en mi nombre. Claro, el hombre hizo un vaciamiento y no tiene nada en nombre de él. Entonces, claro, él está tranquilo, se mata de risa de nosotros. Nosotros queremos que él cumpla lo que tiene que cumplir. Está bien, nos quedamos sin trabajo, pero a él le corresponde pagarnos lo que nos corresponde.